¿Cómo está? Buenas tardes, buenas tardes, noche ya, ¿verdad? Nos encontramos aquí en el kilómetro 14 de la ruta 9 norte, en este lugar. Justamente ahí, a pocos metros de lo que llega el cruce, es justamente la intersección del camino antiguo Río Seco, ¿ah? Sector norte. Ahí vemos el vehículo que impactó a esta señalética, ¿verdad? El conductor perdió el control de esto, impactó a este vehículo. Este vehículo impactó a esta señalética, justamente, que indica el sector de Río Seco. Y también indica este lugar, ¿ah? Personal del SAMU, la unidad de rescate. Bueno, la unidad de rescate, al llegar ya, este paciente se encontraba siendo atendido por SAMU. Estábamos a la espera que llegue personal de Carabinero al lugar. Daños evidentes. Dejó este choque, este vehículo, contra esta señalética, que está en el kilómetro 14 de la ruta 9 norte, ¿ah? Mi imagen en directo, a todas las de la tarde, de este accidente. El joven no tenía lesiones de carácter de extrema gravedad, pero sí lesionado, como decíamos anteriormente. Personal de la unidad de rescate de la tercera compañía fue despachada hasta este lugar, pero en el momento que llega, ¿verdad? Ya había sido atendido el paciente por personal del SAMU. Ahí vemos voluntarios de la unidad de rescate de la tercera compañía. Accidente de tránsito, como decíamos anteriormente, que deja a una persona, a un joven, lesionado aquí en el sector de kilómetro 14, la ruta 9 norte. Información de la tarde, Pingulo Multimedia. Buenas tardes.